Con locas pinceladas de tonos verdes del azotón del mundo Sobre el precioso lienzo de la naturaleza dibujo mi valle de aborra Corona de montañas que besa el cielo Puso sobre sus sienes mil jardines con flores de todos los colores Y un sutil airecillo primavera Aquí es donde el optimismo montó su casa Con fábrica de tropas y serenatas Siempre hay un rostro amable metido entre una ruana Y de mujeres pispas, esa es la mata Resumen de Colombia, eso es mi Antioquia De tantas cosas lindas que hay en mi patria Aquí hay de todo mi hijo, de todo en abundancia Dios pintó el paíso en mi tierra paisa Resumen de Colombia, eso es mi Antioquia Resumen de Colombia, eso es mi Antioquia Aquí hay de todo mi hijo, de todo en abundancia Dios pintó el paraíso en mi tierra paisa Dios pintó el paraíso en mi tierra Dios pintó el paraíso en mi casa Gracias.